Solo quiero orar un momento más, pues en ti no dejo de pensar, gracias Dios, por amarme así. Y aunque a veces olvido que para mi necesidad probes, oh gracias Dios, por amarme así. Me sostienes cuando sé, que caeré, tu amor es increíble, me transformaste. Aquí estoy, como soy, vengo a adorarte mi Señor, quiero agradecerte. Dios, gracias, por tu amor, por tu perdón, por proteger mi corazón, quiero agradecerte. No pude haber muerto en tu pecar, pero te diste más, te diste más, te diste más, y fuerza para amar. No pude haber muerto en tu pecar, pero te diste más, 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 te diste más. No pude haber muerto en tu pecar, pero no pude haber muerto en tu pecar, pero te diste más. Quiero agradecer su resplandor Oh, yo te amo Gracias, quiero agradecer Gracias, Dios, amor Aquí estoy, como soy Vengo a adorarte, mi Señor Quiero agradecerte Dios, gracias Por tu amor, por tu perdón Por proteger mi corazón Quiero agradecerte Quiero agradecerte Gracias, Dios Quiero agradecerte Mi Señor Quiero agradecerte Hola a todos Que gusto saludarlos esta tarde de martes De más allá de lo que somos Vamos a darle gracias al Espíritu Santo Juntos por su fidelidad Por su amor Por su misericordia Que hermosa canción Acabamos de iniciar Les mandamos saludos Y bendiciones a todos los que se están conectando esta tarde A Leti Carvajal A Pati Herrera A Monqui Ronqui A Brenda Andrade A Paz Teyechea A Paz Teyechea Bendiciones Gracias por compartir esta transmisión Que sabemos que será de bendición Que sabemos que será de bendición para otros A Roberto Trujillo Y Bonilla Y familia A Feli Rocha Y su familia Bendiciones para todos A Ari López Y familia Normita Telles A Oliver Arana A Gaby Estrada Vamos Eso Arturo Martínez También Bendiciones Gracias Gracias a ver Orozco A todos los que han mandado esta tarde Bendiciones A Natalia Vázquez También Wow Que gusto que están conectados esta tarde Les manda muchos saludos El pastor Alfonso Orozco Pochito Como le decimos de cariño Les manda muchas bendiciones también Y bueno Esta tarde va a ser una tarde de darle gracias al Señor Por todo lo bueno Todo lo fiel que Él ha sido Porque Él ha estado ahí con nosotros de principio a fin del 2020 Y este 2021 podemos dar testimonio de las maravillas y grandezas que Él está haciendo Y quisiera iniciar con este testimonio de Gaby Estrada Que hoy justamente recibí por Whatsapp diciendo Mi papá sanó de COVID Gloria al Señor Ahí donde está Dile gracias Señor Porque tú has sido fiel Sí Apláudele fuerte al Señor Wow Y además decía Se acercó a escuchar las oraciones de temprano Yo te buscaré Está buscando más al Señor Así es que Wow Le damos gracias al Señor por su fidelidad Porque habíamos estado orando por Él Había estado un poco grave Y sin embargo Dios lo sacó adelante Y gloria a Dios Declaramos en el nombre de Jesús Que ninguna secuela viene a su vida Y que ninguna enfermedad Ningún espíritu de muerte Tiene autoridad Ni parte Ni suerte en Él Y vamos a orar por los que están enfermos de COVID Aquí yo le voy a pedir al staff que nos apoye en oración Vamos Arturo Ayúdanos a orar por los que están enfermos por COVID Señor en este momento te pedimos que seas tú Quien cubra a todas y cada una de las personas que le están pasando mal Gracias a esta enfermedad Te pedimos que seas tú quien nos cubra con tu manto de tu presencia Que ellos en este momento puedan sentir tu soplo de paz Tu soplo de amor Y sobre todo tu soplo de sanidad Señor Te pedimos que en este instante seas tú quien descienda con ellos Declaramos que la sanidad ya está ahí Espíritu Santo ya ellos van a ser sanos Pronto los familiares Las mismas personas van a recibir grandes noticias de que ya son sanos Y esperamos todos esos testimonios Y todas esas evidencias de fe de que Jesús ya lo sanó a todas Y a todas y cada una de las personas de COVID En el nombre de Jesús Amén, eso Y sabes, además parte de este testimonio es que de repente sanó Me decía como que no había visto mejora durante este tiempo Y sin embargo de repente sanó mi padre Así es que esos de repente que se han estado declarando en cada oración Así lo vamos a ver Tú también toma esta palabra, esa promesa y di Sí Señor, de repente tú me vas a sorprender con esta libertad financiera Tú me vas a sorprender Señor con ese nuevo trabajo Tú me vas a sorprender con la sanidad que tanto he anhelado para algún ser querido O para mi familiar o aún para mi vida Señor Tú me vas a sorprender con la salvación también De repente vendrán a los pies de Jesús Mis amigos, mis familiares Oh sí Señor, a la gente que le he estado compartiendo A la gente que le he estado compartiendo las oraciones Vendrán a tus pies de repente En el nombre de Jesús Y como se ha estado predicando Y nos parecerá como que estamos soñando Así es que yo lo creo, yo lo tomo Y yo sé que tú que estás conectado también Así lo declaramos en el nombre de Jesús Amén Carvajal, Normita, Roberto Trujillo, Gaby Estrada Sí, amén Luz, Paz, Brenda, Monquirronqui Leti pone ahí, sana a la gente Señor Que tiene problemas en los bronquios Y no causa ningún malestar más En el nombre de Jesucristo Amén Sí, a todos los que están ahí enfermos de sus bronquios De sus pulmones Hoy declaramos vida De hoy declaramos salud Hoy declaramos sanidad Sobre todos los que están enfermos de sus vías respiratorias Hoy declaramos, como se ha dicho Pulmones nuevos Pulmones sanos Oh, sí Señor Lo creemos y te lo pedimos En el nombre precioso de Jesús Porque Él es fiel A los que en Él confían Y yo quisiera rápidamente Que me acompañen A Salmos Capítulo 36 Salmos 36 Mira qué hermoso Salmo que habla acerca De la misericordia Y de la fidelidad de Dios En el verso 5 Salmos 36 Mira lo que dice Jehová Hasta los cielos Llega tu misericordia Díselo ahí como una oración de agradecimiento Señor gracias Porque hasta los cielos llega tu misericordia Y tu fidelidad Alcanza hasta las nubes Wow Así es la fidelidad de nuestro Dios Verso 6 Tu justicia es como los montes de Dios Tus juicios abismo grande Oh Jehová Al hombre y al animal conservas Amén Y en el 7 dice Cuán preciosa Oh Dios Es tu misericordia Ahí puedes levantar tus manos Y decirle Cuán preciosa Oh Dios Es tu misericordia Y díselo Por eso Los hijos de los hombres Se amparan bajo la sombra De tus alas Amén Amén Y en el verso 10 Dice Extiende tu misericordia A los que te conocen Y tu justicia A los rectos de corazón Wow Este verso me impacta Como dice A los que te conocen Así es La misericordia La fidelidad de Dios Es para todos aquellos Que le buscan Que le temen Hoy tú y yo Podemos decirle Señor Yo quiero ser De aquellos que te conocen De aquellos que te temen Yo sí Quiero ver este año Señor Cómo me rodeas De tus favores Y misericordias A mí A mi casa Señor A mis pastores A mi iglesia A mis hijos A mis generaciones A mi nación En el nombre de Jesús Así es que vamos preparando Ese cántico Por favor Donde le podamos decir Sí Señor Yo voy a permanecer fiel Porque tú has sido fiel Conmigo Y yo no me olvidaré De ti En el nombre de Jesús Vamos a adorarle Con este cántico Canto una alabanza Sin igual Pues el desierto Me ha enseñado Tu fidelidad He visto muy de cerca Mi fragilidad Tomando forma En tu abrazo Y en tu sanidad Me llevas lejos Más allá de lo que Nunca imaginé En mi desierto Te encontré Si tu diestra Me ha traído Hasta aquí No puedo callar No puedo callar Si tu mano Hasta aquí Me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás Canto una alabanza Sin igual Sin igual Pues el desierto Me ha enseñado Tu fidelidad He visto muy de cerca Mi fragilidad Tomando forma Tomando forma En tu abrazo Y en tu sanidad Me llevas lejos Me llevas lejos Más allá de lo que nunca imaginé O dile En mi desierto En mi desierto Te encontré En mi desierto Te encontré No puedo callar 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 Si tu mano Si tu mano hasta aquí He decidido He decidido Seguir a Cristo No puedo callar No vuelvo atrás No vuelvo atrás La cruz está ante mí La cruz está ante mí El mundo atrás quedó La cruz está ante mí El mundo atrás quedó La cruz está ante mí El mundo atrás quedó No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No volveremos atrás Te escogemos a ti Señor Yo te seguiré Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar No puedo callar No puedo callar No puedo callar Si tu mano hasta aquí Me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Te seguiré Te seguiré Te seguiré Doquiera Tú me guíes Señor Te seguiré Te seguiré Te damos gracias Señor Porque tu fidelidad Nos ha traído hasta aquí hoy Gracias Señor Porque tu amor Tu misericordia Señor Nos ha dado la fuerza La fortaleza Tu Espíritu Santo Nos ha dado Señor Esa esa entereza Para enfrentar Señor La adversidad Para enfrentar las pruebas Para enfrentar estos tiempos Que estamos viviendo Señor Gracias por tu amor Por tu fortaleza Gracias Señor Por tu palabra Por tus promesas Gracias por permanecer fiel A pesar de que nosotros Seamos infieles Muchas veces Señor Gracias por tu perdón Gracias por tu amor Señor Gracias por tu justicia Porque tu has sido bueno Con nosotros En gran manera Como agradecerte Señor Tantas y tantas misericordias Que has tenido con nosotros Gracias te damos Por la vida de nuestros pastores Señor Bendecimos a nuestros pastores Fernando y Esther Elisa Toño Acamia Mica Señor Gracias por sus vidas Por Javi Miriam Por Javi Dani Gracias Señor Por toda la familia De Aviva México Gracias Señor Por los pastores Que están Señor También en esta nación Buscando más de ti De tu presencia Sirviéndote Que han permanecido fieles Al llamado Dios Oh gracias Hoy bendecimos a cada pastor Señor Y oramos por aquellos Que están enfermos En el nombre de Jesús Reprendemos ese espíritu De muerte En el nombre de Jesús Todo covid se seca No tiene más parte ni suerte En la vida de tus siervos En el nombre de Jesús Hoy declaramos Señor Que por tu misericordia Hoy tu sanas al enfermo Que por tu fidelidad Señor Hoy tu levantas al que está caído En su ánimo En su corazón Señor Tu le das fuerza Tu le das sabiduría A aquellos que no saben que hacer Que están quizás necesitados de dirección Por favor Señor Danos tu dirección Danos tu sabiduría Señor Danos ese corazón fiel también Para permanecer fieles En medio de toda tribulación En los tiempos buenos Y en los tiempos malos Señor En todo tiempo Ayúdanos Espíritu Santo A permanecer fieles a ti Fieles al llamado que nos has hecho Señor Fieles a tu palabra Ahí díselo con todo tu corazón Señor Yo te anhelo Anhelo permanecer apegada a ti A ti Espíritu Santo A tener una comunión más y más íntima cada día A conocerte más Señor Vamos clama y díselo con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Dile yo voy a seguirte Jesús Hasta el fin Hasta el fin Tú has prometido Señor Que hasta el fin estarías con nosotros Y yo hoy te digo Señor Ayúdame a permanecer fiel hasta el fin En el nombre de Jesús Hasta que tú me llames a tu presencia Señor Yo quiero permanecer fiel a ti Señor Fiel a tu palabra Fiel al pacto matrimonial que he hecho Señor Si tú estás casado o casada Dile Señor ayúdame A permanecer fiel a ese pacto que he hecho Ayúdame a permanecer fiel a tu palabra Señor A cada pacto y a cada ofrenda Señor Para en mis diezmos y ofrendas Ayúdame a ser fiel en ello A creerte Señor Con esa fe inquebrantable que tienen mis pastores Oh Señor hoy en el nombre de Jesús Yo lo declaro Señor para cada uno Brenda Cintia Vázquez Señor Para Monqui Ronqui Para Leti Trujillo Señor Yo declaro que tú eres fiel Que tú has sido fiel con Luz María Muñoz Que tú has sido fiel con cada uno Señor De los que hoy estamos aquí Orando y conectados Con nuestros jóvenes Con nuestros niños Con nuestras generaciones Señor Gracias por ese pacto eterno Que has hecho con nosotros Gracias por hacernos vivir en paz Por darnos seguridad Y a lo mejor tú hoy Has tenido conflictos Quizás hoy te encuentras En medio de una prueba Pero tú puedes decir Señor Yo confío en ti Yo descargo Señor Todas mis angustias Todos mis temores Todo lo que me aqueja Todo lo que no me deja O me impide levantarme en mi fe Hoy yo te lo entrego Señor Hoy yo deposito Hecho mis cargas delante de ti Quizás traigas una carga financiera Quizás traigas una carga Por la sanidad de alguien De algún ser querido De algún familiar Así es que en esta hora Tú diles Señor Yo confío en ti Yo confío en tu fidelidad Y yo decido recibir esa paz Que sobrepasa todo entendimiento Porque si Señor Tu voluntad es buena Es agradable Y es perfecta Así es que yo declaro Que se hace tu voluntad Y no la mía Señor En el nombre de Jesús Gracias si Señor Como dice Ari Enríquez Ariadna Enríquez dice Dios me sostiene Ante cualquier dificultad Amén Dios es el que nos sustenta Amados Dios está ahí Obrando a nuestro favor Cada día Cada cosa que nos sucede En cada situación Que tengamos que enfrentar Dios la usa para bien A aquellos que le aman Así es que tú y yo Que amamos al Señor Podemos confiar En que Dios está Obrando a nuestro favor En cada cosa que nos suceda Pareciera buena Pareciera mala No importa Porque Dios Tiene el control Si tú y yo Si tú y yo se lo entregamos A él Así es que hoy Entrégale eso Que te está Trayendo ansiedad Entrégale a tus hijos Entrégale a tu familia A tu matrimonio Entrégaselo a él Y dile Señor Toma tú el control De mi situación financiera De mi alma De mi mente De mi corazón De mi voluntad Yo me rindo a ti Por completo En el nombre poderoso De Jesús Amén 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 Así lo declaramos Sobre cada uno Y hoy En la mañana Nos decían Fiel Es Confiar Fiel es Confiar en Dios Alguien que se dice Que es fiel Debe ser alguien Que debe de poner Su confianza Totalmente Y plenamente En Dios Por lo tanto Si somos fieles Si confiamos en Dios Vamos a poder ser fieles En nuestros diezmos Ofrendas Primicias Vamos a poder ser fieles A nuestro llamado A servir a nuestro Dios Cada día No importando Las circunstancias Vamos a poder ser fieles En seguir el ejemplo De nuestros pastores De decir Si Señor Yo me determino A seguir su ejemplo Voy a ser fiel En ello También A dejar el mundo Alguien que confía En el Señor Puede decir Si Señor Yo voy a ser fiel Para dejar atrás El mundo Y todos los placeres Que pudiera ofrecer El mundo Dile Si Señor Yo me rindo a ti Y decido Ser fiel A ti Ser fiel A tu palabra Ser fiel A lo que tú me has prometido Señor A lo que tú has dicho De mí Yo lo creo Yo confío Plenamente Señor Que el futuro De mi vida El futuro De mis hijos El futuro De esta nación El futuro Aún de las naciones Lo pongo En tus manos Señor Yo confío En que nos irá bien Como dice tu palabra Yo pongo mi mirada En lo que tú Has hablado En lo que tú Me has dicho En el nombre De Jesús Amén 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 Sí Yo me rindo a ti Eso es Leti Yo me rindo a ti Esa es la clave Para permanecer fieles Al Señor Decir Sí Señor Yo me rindo Por completo a ti Me entrego a ti Y confío Y decido caminar Confiadamente En tus promesas Confiadamente En que si hago tu voluntad Me irá bien En que si busco tu presencia Cada día Como mi prioridad Número uno Tú me ayudarás Tú enviarás la ayuda Como se ha estado declarando En el nombre de Jesús Amén Amén Así es que ahí el staff Si nos pueden decir Si hay alguna petición También háganosla saber Por favor Peticiones Ahí está Leti Trujillo Diciendo Amén En Monkey Rocky Sí Señor Me rindo a ti En fidelidad Y en santidad En amor Señor En el nombre de Jesús Sí en el nombre de Jesús Feli en ti confío Mi Jesús Tú eres mi todo En ti confiamos Eso es Feli Roberto Trujillo Si lo creo En el nombre de Jesús Declaramos tus pulmones Sanos En el nombre de Jesús Roberto Susi Se va a toda dolencia De tus días respiratorias En el nombre de Jesús Susi dice Señor yo confío en ti Ari Así es Susi La magistrada dice Yo confío en ti Recibo tu paz Amén Sí Señor También la magistrada dice Dios me sostiene Ante cualquier dificultad Amén En el nombre de Jesús Hoy declaramos la paz de Dios Como un río Que viene a cada uno De nuestros hogares Esa paz del Espíritu Santo Sí Ahí inundando sus hogares De los matrimonios También Señor Inunda de paz Cada matrimonio Inunda de paz Señor A nuestros hijos Inunda de paz A nuestros pastores Señor Oramos por la paz Señor De México Porque tu paz Y tu justicia Se besen en esta nación Y en las naciones También Señor Oramos por la paz Y la justicia En Estados Unidos En Colombia En todas las naciones Señor Que sabemos Que son de Latinoamérica Y aún de Sudamérica Y de todo el mundo Señor Te pedimos Te rogamos Señor Porque le des Temor de Dios A nuestros gobernantes También Que les pongas Un corazón fiel Y leal Señor Dales a nuestros gobernantes Un corazón temeroso De ti Señor En el nombre de Jesús El magistrado dice Por liberación de pagos Y te lo pedimos En el nombre de Jesús Boni Bonina Bon También pide por finanzas Hoy declaramos Que se liberan los pagos Señor Hoy oramos a ti Porque tú obres a favor De las finanzas De la magistrado De las finanzas De Boni Bonina Bon De Ivonne Sí Señor De Xochitl Vargas Hoy ponemos sus finanzas Amada familia De Aviva León Amada familia Avivada Hoy declaramos Libertad financiera ¿Sabes? Ahorita que recordaba esto Que ha estado en mi corazón fuerte Latiendo Esa convicción De que a veces Fíjate bien La libertad financiera La vemos Dependiendo De cuánto dinero tengo De cuántos bienes poseo De cuánto ahorro tengo Y la realidad Es que la libertad financiera Viene de nuestra fe en Dios De cuán ricos somos En la fe en Dios En sus promesas Si tú y yo Logramos tener Esa fe firme Esa fe inquebrantable En Dios En nuestro Padre Que es rico Entonces Nada nos faltará Entonces Te podemos decir Hoy No importando Cuánto tengamos En la cartera Ni en el banco Ni cuántas posesiones Tengamos Hoy yo puedo decir Tengo libertad financiera ¿Sabes por qué? Porque tengo a Cristo Porque Él me ha hecho Libre de toda deuda Él me ha hecho Él es mi proveedor Él es el que me sustenta Él es mi jefe Como decimos Él es nuestro seguro De vida Así es que Ten esa paz Y esa fe Yo te animo A que llevemos Nuestra fe A ese nivel De decir Hoy No importando Como te vuelvo a decir Tu situación financiera Tú puedas decir Señor Yo creo Hoy En que tu fidelidad Es más grande Que cualquier Problema financiero Tu fidelidad Va más allá De si tengo O no tengo trabajo Tu provisión Vendrá ¿De dónde? No sé ¿Cómo? No sé Pero va a venir Porque mi confianza Está puesta en Dios Y lo hemos palpado Y lo hemos visto Yo aquí en mi casa Yo puedo decir Señor Gracias Por la libertad financiera Porque cada vez Que hay una necesidad Yo voy a él Y le digo Señor Gracias porque tú Proverás Con mi hija Gracias porque tú Proverás Para su escuela Y así ha sido Dios ha sido fiel Ha sido bueno Y ha provisto Cada cosa La cosa que hemos necesitado Que cualquier necesidad Aún de salud Aún de viajes Aún de cualquier necesidad Las alacenas Dios siempre Ahí proveyendo Abundantemente Así es que no pongas Así es que no pongas tu mirada En el hombre Ni tu confianza En tu trabajo En tus fuerzas Yo sé que se ha predicado mucho Pero una cosa es Oírlo Y otra cosa es Creerlo Con nuestro corazón Así es que hoy yo declaro Que viene esa fe De libertad financiera A cada uno En el nombre de Jesús También la magistrada dice Pedimos porque la pandemia Se ha controlado En el nombre de Jesús Amén Amén Sí señor Gracias Dice Padre te pedimos En el nombre de Jesús Un cambio de diagnóstico Para Irene Morales María Eugenia Y Endelia Palma ¿Puedes orar? Chispa por favor Sí señor Te pedimos Por Irene María Y Endelia Señor Que tú traigas sanidad A sus vidas Que tú cambies Todo diagnóstico De tu espíritu de muerte Que quieran llegar A sus vidas Tu espíritu de enfermedad De dolor De angustia Que tú lo quites En el nombre de Jesús Que entre tu paz Que entre tu mano sanadora Señor Y arregle cualquier problema Cualquier dolor Cualquier diagnóstico Que les hayan dado Señor Que tú incrementes Su fe de ellas Que hagas un milagro creativo En sus vidas Que ellas puedan creer en ti Y sepan que El que lo hizo Y el que les ha dado Esa sanidad Y ese cambio de diagnóstico Eres tú Y pueda servir De un testimonio Para tu gloria Espíritu Santo Trae paz A sus corazones Trae sanidad A sus familias A ellas Y que todo diagnóstico Sea completamente revertido Y les digan Que todo va a estar bien Amén Amén Lo creemos Y lo declaramos así Sobre sus vidas Leticia Carvajal Dice Mi esposo Fernando San Ementerio Moreno Está mal de sus bronquios Dios ha sido fiel Porque solo está con malestar Pero declara victoria En el nombre de Jesucristo Declaramos la victoria Que ya sanó Que tu esposo ya es sano En el nombre de Jesús Carlos Durán dice Pido que Dios siga bendiciendo A mí Y a mi familia Bendiciones Declaramos la bendición De Dios Reposa sobre tu familia Carlos Y sobre todos Los que están hoy conectados Que escuchen esta oración Hoy declaramos Y oramos Y profetizamos La bendición de Dios Sobre sus vidas Abundantemente Sobreabundantemente Para que bendigamos A otros también Porque ese es el propósito De Dios Bendecirnos Para que el Señor Nos bendice ¿Para qué? Para que podamos bendecir A otros Abundantemente Liberalmente En el nombre de Jesús Amén Amén Roberto Trujillo Dice Para que se abran Puertas de trabajo En el nombre de Jesús Amén Sí Señor Hoy declaramos Que tú abres Las ventanas De los cielos Oh sí Señor Ayuda A cada familia Señor Que tiene necesidad De trabajo Hoy declaramos Tu provisión De sobrenatural Señor Tu triple gracia Sobre ellos Para que puedan hallar Esa fuente de trabajo Que necesitan En el nombre de Jesús Xochitl Vargas Dice Por favor orar Por Raúl Blanco Está muy grave Que se haga la voluntad De Dios Campeón Arturo ¿Puedes orar? Señor En este momento Te pedimos Por la vida De Raúl Blanco En el nombre de Jesús Declaramos Que Dios Tiene el control Sobre su vida Sobre su familia Que eres tú Quien trae tranquilidad Padre En el nombre de Jesús Señor Declaramos Que Satanás No tiene parte Ni suerte En su vida Ya tiene ni la de su familia Satanás Está debajo De nuestros pies Jesucristo Ya lo venció Y ya está hecho En el nombre Poderoso de Jesús Amén Amén Sí Señor Terá su perfecta voluntad Carlos Durán Dice Pido por la nona Que el mal Se aleje de ella Y que ella esté bien De salud Y Dios la proteja Sí declaramos Protección Sobre la nona Sobre tu familia En el nombre De Jesús Declaramos Que bajo el abrigo Del altísimo Como leímos Al principio Y ya estamos Cerrando esta oración Dice En el verso Siete Del salmo Treinta y seis Cuán preciosa Oh Dios Es tu misericordia Por eso Los hijos De los hombres Se amparan Bajo la sombra De tus alas Así es que Tomamos esta promesa Y declaramos Que cada uno De los que están Hoy Conectados Reciben esta promesa Y se cumple ahora Que estaremos Amparados Bajo la sombra De sus alas Y que ningún mal Viene hacia ustedes Ningún mal Podrá tocarles ¿Por qué? Porque la misericordia De Dios Nos cubre Nos protege También ese escudo Alrededor nuestro Su fidelidad Su misericordia Hacen un Un vallado De protección Bajo la sombra De sus alas Estaremos seguros En el nombre De Jesús Amén 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 Así es que Hoy Así lo creemos Les mandamos Un fuerte Fuerte abrazo De parte De toda la familia Pastoral Declaramos Hoy Que el Espíritu Santo Les siga Envolviendo Y cubriendo Bajo sus alas Que el precioso Espíritu Santo Siga habitando En ustedes Siga llenándolos De su amor De su fe De su esperanza Del fruto Del Espíritu Para permanecer Fieles Y para ser Misericordiosos También Si Dios Ha sido Misericordioso Rico En misericordia Con nosotros Cuanto más Nosotros Debemos de ser Ricos En misericordia Con los que nos rodean Con nuestra familia Primeramente En esa familia De la fe Con nuestros pastores Con Dios Y con los que nos rodean Así es que Vamos por más Iglesia Vamos Eso Despídanse chicos Eso Les amamos Les bendecimos Les mandamos Muchísimos Abrazos virtuales A todos los que Se están conectando Que también Feli decía Que porque Se secara todo COVID Así que sabemos Que ha sido Un tiempo difícil Pero no nos rendimos Seguimos manteniendo Nuestra fe fuerte En el Señor Nuestra confianza En la roca Así que todos Los que están conectados Anímense Alégrense Vamos hacia adelante Sigan aferrándose Al Espíritu Santo Y desde acá Les mandamos Un fuerte abrazo Abrazo Eso Bueno A nosotros no nos ven Pero también Les mandamos un abrazo Saludos Así que Vamos con todo 2021 Es el turno del Señor Así que No nos desanimamos Seguimos creyendo Y Vamos Muchísimos saludos Declaramos que El Espíritu de Dios Desciende Reposa y rebosa En sus vidas En la de sus familias Y sobre todo En la de sus casas Declaramos que Tengan una excelente tarde Llena de la presencia Del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén Y mañana ¿A qué hora nos vemos mañana? A las seis de la mañana Temprano te buscaré Recuerden Conectarse Seis en punto de la mañana Vamos a seguir Guerreando Orando Haciendo ese vallado De protección ¿Por qué? Porque hemos visto La mano de Dios Como el avivamiento Del Espíritu de Dios Ese río del Espíritu Se ha manifestado De manera gloriosa Así es que No dejemos de buscarlo Temprano Yo te buscaré Hace ese pacto Con él Cada día Sí señor De madrugada Yo te buscaré Él Nos anhela Celosamente El Espíritu de Dios Te anhela Celosamente Así es que Acudamos Seamos fieles A ese llamado A la oración Que Dios nos ha dado Para este 2021 Nos vemos mañana Seis de la mañana Que tenga una tarde Increíble Amén Que el Señor El Espíritu Santo Los cubra Con su sangre preciosa Y a las siete treinta De la noche Reunión De Aviva México Mañana miércoles No se lo pierdan Ninguna plaga Tocará su morada De todos los que se están Conectando Muchísimas lecciones Entusiasmo Entusiasmo Los amamos Solo quiero orar Un momento más Pues en ti No dejo de pensar Gracias Dios Por amarme así Y aunque a veces Olvido que Para mi necesidad Probes Oh gracias Dios Por amarme así Me sostienes cuando sé Que caeré Tu amor es increíble Tu amor es increíble Me transformaste Aquí estoy Como soy Vengo a adorarte Mi Señor Quiero agradecerte Dios gracias Por tu amor Por tu amor Por tu perdón Por proteger Mi corazón Quiero agradecerte No pude haber muerto Y aunque no merezco Y aunque no merezco Tienes amor Por mi Entre misericordias Tienes misericordias No pude haber muerto Y aunque no merezco No pude haber muerto